El relato es referente a, pues es un poco amargo, fue referente pues a la muerte de mi madre, resulta de que ella como padeció mucho el diabetes, ya lo tenía algo avanzado, pues resultó que le dio un paro cardíaco, entonces no hubo, o sea, tuvimos que llevarlo de emergencia y resulta de que en el camino se nos murió, llegamos hasta el hospital, entonces estaban unos doctores fumando allá afuera, inmediatamente pues yo francamente ya no reaccionó, pues ya francamente ya, pues miraron los doctores, luego lo que nos dijeron fue de que la bajáramos, entonces yo lo que dije que pues no, ya no tenía caso, entonces se pusieron algo agresivos y no, tienes que bajarla, dije bueno, ¿por qué tengo que bajarla si ella está muerta? ¿Eso en dónde fue? En Guadalajara. ¿Guadalajara o qué? ¿Perdón? Sí, está bien. Entonces se pusieron algo agresivos y uno de ellos me dice, la vas a bajar así por mis buenos, y pues imagina usted con la impresión que tenía yo de ver a mi madre muerte y después de lo que el señor me dijo, el doctor, pues este me la aventó así como los agarraron los perros a los, cuando peleaba el perro lo agarré del cuello y no lo solté, ellos habían patadas, como varias personas, yo sentía los golpes pero no me dolían, yo lo que quería era acabar con el tipo, en eso se me acercó una señora, o sea, sentí su presencia y este nomás, lo único que me dijo fue, déjalo, este, no lo hagas, pero sentí como algo frío, o sea, como que algo, algo me, me, o sea, una presión así como, como le dijera, este, o sea, inmediatamente cuando me dijo esas palabras y la presencia de esa persona, o sea, me hizo soltarla, y me dice, vete tranquilo y llévate a tu mamá, Ajá. Entonces yo, pues ya me lléve a mi mamá, pues bien triste, este, y el tipo lo dejé tirado. Sí. Ah, ya la estamos hablando y en eso, pues este, quedó la judicial, pues ya preguntó por mi nombre, y pues ya, sí, pues le dije pues lo que había pasado, este, y me dice, pues vas a ser, este, arrestado, le digo, pues saben qué, le digo, los acompaño donde ustedes quieran, pero déjenme enterrar a Inamá. Ajá. Entonces, este, como, ella, ella nació en Arandas, y la velamos un día en Guadalajara y yo todavía en Arandas, Ajá. Hasta allá se fueron los tipos, y ya cuando la enterramos allá en Arandas, ya me vine con ellos. Ajá. O sea, como detenido, pero no es pasado, o sea, porque, pues, yo nunca puse resistencia. Ajá. Cuando hubo un careo, pues este, obviamente, pues como que la corte. Sí. O sea, resulta de que esa persona que, que me trató en el hospital, que me dijo que lo dejara, Ajá. O sea, atestiguó a mi favor. Este. O sea, ahí estaba esa mujer que tú escuchaste. Exactamente. Pero nunca te diste cuenta quién era. No, hasta la fecha, o sea, después quise buscarla para dar las gracias, y, y pues nadie me dio razón de ella. Pero ella fue a atestiguar a favor. Porque yo iba a salir, este, consignando, pues este, como intento de asesinato. Sí, sí, sí. Y si no hubiera sido por ella, este, pues yo hubiera, hubiera sido encerrado por mucho tiempo. Y, o sea, igualmente cuando ella estuvo ahí de testigo, yo sentía así como, algo, algo así como un ambiente frío, pero a la misma vez relajante. Pero tú, tú la viste ahí entonces. Claro. Ok. O sea, lo que se me viene a la mente era la famosísima planchada. Siento yo, no sé. ¿La qué? La famosísima planchada, la que según abunda mucho en los hospitales, no sé si he oído escuchar de esa leyenda. ¿En dónde dices que sucedió esto, Estérnulfo? En Guadalajara. Guadalajara. ¿Esta mujer, cómo dices que se conoce allá? Pues es una leyenda muy famosa, ¿no? Se me ha cerrado que no, no, este, no sepa ustedes. Ajá. O sea, en todos los hospitales, según, este, abunda una famosísima planchada. ¿Planchada? Ajá, así le dicen. Ajá. O sea, siento yo que fue esa persona porque yo sentía su presencia fría, el ambiente frío. Bueno, este, disculpen que le esté hablando un poquito bajito, como tengo a la familia, este, dormido. No, 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 no. Lo escuchaba muy bien. No, no, te apures. Pero esta mujer, ¿cuál es la función de esta mujer planchada? O sea, ¿qué hace ella? La gente ayuda, pues, a la gente enferma, este, a la gente necesitada, creo yo. Porque yo, de hecho, yo no, de cuando me sucedió eso, no, yo no sabía en realidad quién era esa persona. O sea, que yo hice comentarios y de tanto, o sea, que se corrió la voz, o sea, porque, pues, obviamente se hizo un arruende por eso. Sí, sí, sí. Y varias personas me mencionaron de esa persona, porque los hospitales de abunda, o sea, la persona sí que le hacían la famosísima planchada. ¿Y tú la viste, entonces? Claro, una persona, este, así como, como enfermera, de la ciudad de enfermera, este, y guapa, o sea, joven. Pero tú no viste algo diferente en ella, nada más sentías que había algo. Nada más que me viste así, un poco, le digo, el ambiente frío. Ajá. Nada más, este, pero por, o sea, por mi cabeza no pasaba absolutamente nada. Ajá. Yo sentía que era, por parte de mí, de cómo andaba tenso, y, pues, este, y con rabia, sentí que, pues, que no, todo estaba bien, nada más era mi, o sea, estaba agitado. Ajá. Pero igualmente cuando estuvimos en la corte, o sea, todas las personas que estuvieron ahí, digamos, a mi contra y a mi favor, que nada más era ella, que si no hubiera sido por esa persona, estaría estoy aguardado. Enseñado. Sí. Entonces, este, esas personas obviamente también la miraron, y, pues, yo quise buscarla para darle las gracias y jamás, este, la volvía a ver. Sí, la encontraste. Porque, este, francamente, fue el amigo y yo pensaba matarlo, o sea, a como yo. Sí, sí, estabas muy alterado, ¿no? Es que se imagina de tener a mi madre muerta, y el tipo este, decir, la bajas por mi, por eso. Por que no, perdí la, ahora sí, perdí la cabeza. Fíjate que alguien nos relató algo semejante, pero era una señora de unos frasquitos de allá de Jalisco. Mañana, mañana ponemos el relato. Es algo semejante a lo que tú me enseñas, pero nunca había escuchado yo de la famosa planchada, ¿no? Vamos a planchada. Pues, este, si no, este, si no, ahorita va a ir, o sea, relacionado a este comentario que le estoy haciendo, este relato, le van a llover, este, o así que, varias personas que coinciden, pues, con lo que le estoy diciendo. Entonces, pues, Víctor, este, muchas gracias por escucharme. Gracias, no, gracias a ti, Arnulfo, cuídate, eh. Igualmente. Que descanses, gracias por llamar. Gracias, no, gracias a ti, Arnulfo, cuídate, eh.